¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Quedan cenizas, de este fuego nos costamos Nos entendemos más sin rock, calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Sabes qué mi amor? Olvidemos que somos ex, cuidaremos el estrés Cometemos un delito, tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Olvidemos que somos ex, cuidaremos el estrés Cometemos un delito, tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Me gusta más si se te quita lo de drama Que hoy la pieza es la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Prometo que no fue más que un malentendido Sabes que con el alcohol todo lo olvido No sé su nombre y mucho menos su apellido Y andan diciendo que lo que hice fue indebido Es mi palabra contra las vellas Que tal vez inventen porque nos tienen celos Que muestren pruebas de aquellos hechos Aunque estaba borracho así no lo recuerdo Porfa no dudes de mí, yo te quiero solo a ti Seré incapaz de hacerte daño y no te haría sufrir Porfa no dudes de mí, yo te quiero solo a ti Es mi palabra una vez y tienes que elegir Desde el día en que te miré Y vas bien acompañada Y vas con él de la mano De repente te reías, te reo como miraba No es mi gran amigo, pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Te lo juro que arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más amó del mundo Pero tengo respeto por ese suertudo Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Y hasta que te cansaras Pero soy un caballero Pero soy un caballero Mejor no te digo nada No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alerte Después de tantos desaires Seas tú la que tiene que volver Y no te pasó Se barró el avión Que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niño bueno Que dijo tener Para tu mundo entero Y que te irás con él Ándale mi guancho A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Y mataste Mis ilusiones Dime qué pasó Se barró el avión Se barró el avión Que te llevaba Hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niño bueno Que dijo tener Para que el mundo entero Y que te irás con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Y que tú querías Muchos lujos y dinero Ahora Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Y mataste Y mataste mis ilusiones Y ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Y me perdón Y me perdón Todos lo cometiste Debes pagar tus errores Y me perdón Tú eriste mi vida Mataste, mataste mis ilusiones